El próximo lunes 5 de marzo es el inicio oficial del ciclo electivo 2018 en Corrientes. Comenzamos con el doctor Gustavo Barrios, su especialidad ceremonial, y hablamos del protocolo de banderas. El ceremonial de bandera, a mi entender, es importante porque es lo que nos identifica a los símbolos patrios y a la sociedad en cuanto a los valores que tenemos que tener, los valores cívicos. La bandera es el máximo símbolo patrio que hay, y reconocer la jerarquía, reconocer la supremacía de la bandera nacional es importante, no solo en el ámbito civil, sino en el ámbito religioso, en el ámbito castrense, en el ámbito escolar, en todos los ámbitos de la sociedad, es importante el ceremonial de la bandera. El próximo lunes 5 de marzo dará inicio al ciclo electivo, y seguramente habrá actos en muchos establecimientos escolares. ¿Cuál es el orden de jerarquía de las banderas, o cómo van ingresando al acto? Bueno, las banderas tienen una jerarquía para su ingreso y para la salida de las banderas terminado del acto. La primera que debe ingresar siempre es la bandera de ceremonias, la bandera nacional de ceremonias. Luego, la bandera de Corrientes, y como hay un convenio firmado entre la municipalidad y el Ministerio de Educación de la provincia, luego la bandera de la ciudad de Corrientes. En ese orden ingresa, y en ese orden egresan las banderas, una vez finalizado el acto central, digamos. Hay colegios que tienen sus propias banderas, y los establecimientos religiosos también tienen una especial. ¿Cómo es la jerarquía en ese caso? Bueno, la jerarquía con respecto, por ejemplo, a la bandera de los establecimientos religiosos, o de aquellas escuelas que tengan nombre de países, donde también es necesaria la utilización de la bandera del país, cuyo nombre tiene la escuela, es, como son banderas nacionales, entra la bandera nacional primero, la bandera del país, y después las otras banderas. Y por último de la institución, por ejemplo, vamos a suponer que la escuela, el Colegio San Martín, tiene una bandera. Entonces ella va a ser la última en ingresar porque es la de menos jerarquía. O aquellas escuelas que pertenecen al arzobispado, donde tienen la bandera del Estado de Vaticano, porque no es bandera papal, sino bandera del Estado de Vaticano, deben tener el ingreso después de la bandera de ceremonia, porque es la bandera de un Estado. Bandera de los Andes, ¿quiénes tienen obligación de llevarla? ¿En qué caso se usa? La bandera de los Andes es un caso particular porque está reglamentado de que solamente aquellos establecimientos educativos del nivel primario y secundario que tengan más de 100 años, son las únicas que pueden usarlas. Pero Corrientes tiene la particularidad de que hace unos 5 o 6 años atrás, muchas escuelas cumplieron 100 años. Entonces se hizo un acto grande en Casa de Gobierno, donde el Ministerio de Educación entregó a los directivos de las escuelas esa bandera, pero no todas las utilizan, solamente aquellas escuelas que tienen más de 100 años. A tus espaldas una bandera, quizás muchas personas no la conozcan, ¿de qué se trata Gustavo? Bueno, es la bandera de la libertad civil, es un símbolo patrio histórico, fue sancionada por ley 27.134 en el 2015 y es de uso obligatorio en todo el territorio nacional. Es la bandera que debe acompañar a la bandera nacional de ceremonias en todos los actos escolares, oficiales, públicos y privados. Históricamente fue la bandera que el general Belgrano donó al gobierno, al cabildo de Jujuy al cumplirse el tercer aniversario de la Revolución de Mayo. Es una bandera en paño blanco, donde estaba impreso en ese momento pintado el sello de la Asamblea General del año 13. ¿Quién debe portarla? Y ese seguramente va a ser tema de discusión, porque en jerarquía ahora va a ser la segunda bandera. Seguramente el Ministerio de Educación tiene que reglamentar eso. A mi entender tendría que portar o el segundo promedio o el cuarto promedio, pero es de uso obligatorio. Es una cosa que sí o sí hay que reglamentar, seguramente en este año, el año que viene, pero es de utilización obligatoria. Desde celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra.